Salón de Baila y el Pato con el Grupo Musical Norteño, portavoz del municipio de Los Pinos, Zagateca. Yo soy Teona, yo soy Teona, yo lo hago público, lo que hago. Hoy es sábado 20 de julio del año 2024. Uno de los mejores grupos musicales de Zagatecas. Aquí lo tenemos el día de hoy. Salón de Baila y el Pato. Grupo Musical Norteño, portavoz del municipio. De Los Pinos, Zagatecas. Yo no he de propio la voz. Hoy es sábado 20 de julio del 2024. Gracias a Dios, yo soy un santo. Hay personas de otros países, de otros estados que me han hablado a mí. Me han dicho a mí que yo soy un santo y hay personas que hemos tenido en la sección. Me han dicho a mí que yo soy un santo. Y hay personas que me han pedido la bendición de un uño y de periar con la voz. Y hay personas que me han pedido la bendición de un uño y de periar con la voz. Y hay personas que me han pedido la bendición de un uño y de periar con la voz. Y hay personas que me han pedido la bendición de un uño y de periar con la voz. Y hay personas que me han pedido la bendición de un uño y de periar con la voz. Y hay personas que me han pedido la bendición de un uño y de periar con la voz. Y hay personas que me han pedido la bendición de un uño y de periar con la voz. Y hay personas que me han pedido la bendición de un uño y de periar con la voz. Y hay personas que me han pedido la bendición de un uño y de periar con la voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!